aquí está david con un ocrio de pacofil david con un ocrio de pacofil aquí estamos en la loma de david comiendo el ocrio de pacofil pero ellos no quieren que lo grabe yo me lo voy a grabar yo déjame ver está caliente la ollita mire que ollita me dio david con con pacofil esta es la ollita esta ollita me dijo david que esta ollita la regaló la mamá de él cuando ella se casó esta ollita cuántos años tiene david yo no lo estoy grabando probable con la boca de ahí cuantos años tiene la ollita yo no lo sé decir pero de sus 20 pasa pasa de 20 años mire que ollita veado todos los tumbales estamos aquí en la loma con ella esto es para decirle a ustedes que que buena ollita te felicito miguel tranquilo que yo no lo voy a grabar aquí está miguel y yo que david pero yo no lo voy a grabar a ellos porque este video es para mí solo hoy ustedes no sean pendejos pues yo no lo voy a grabar hoy yo soy pendejo yo me voy a grabar yo solo hoy a la capitaya frank y a fabio a maría mi hermana a pedo y a sandi y a josé miguel a esa gente los y de macita y de coca estamos aquí comiendo unos locos de pacofil pero el pacofil se lo robaron a david que lo dejó la loma y los dos pasos hay de ajo y cebolla nada más es ajo y cebolla y locrio david como es que lo hizo dígale a la gente que fue lo que usted le echó ajo, cebolla, sopita y sazón completa y sazón completa y ya no lo estamos comiendo así aquí en la loma estamos jodiendo con el agua y david a ver si llega el agua a la vaca porque es tan fea estamos jodiendo con eso subimos hoy saludo en nueva york a los hijos de bejón a todos voy a mencionar algunos nombres pero los otros no se pongan celosos que le queremos mucho a todos a josé a a bogar a niní a tatica a carmen a morena a la rubia quien mata para allá totola gente buena eso gente más buena que esos puchos y también queremos saludar allá en nueva york la silla de silvia gente buena los hijos de mi tía dulce muy buena gente a los hijos de leo buenísima a los hijos de quien más david a los hijos de david a los hijos de david a este vina a peluca y al poderoso goido que segurito que lo va a ver el primerito que lo ve el goido el goido se esta pidiendo de comer paco fil un buen bien bueno goido paco fil el que esta hablando el que esta comiendo no puede hablar porque se le van a ir por el camino viejo pero no hay ningun camino viejo que se le va por otro lado pero como yo soy loco voy a grabando y comiendo saludo a unos amigos que yo tengo la familia de Gullo y Copín y para Copín y Gullo que se le van a ir a la pérsido con cerito para huevín y Manuel de la doña chichi Manuel adiós después de David para Manuel Manuel esta pidiendo comer